De pequeñita yo soñé en el amor como algo que era todo mentira Lo que me enseñaron mis papás, cuentos de hadas, poco más No era lo que quería Me demostraste la verdad Lo que me das me gusta más Uuuuuh Pienso en todo el día en acaricias tu luz de cuerpo hasta llegar al reino que ya conocemos Despertas de mi todo el calor de aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Contigo todo es por casual Hago en tu héroe sin igual Adiós a la insatisfacción, mi vida en rosa ya cambió Me gusta cualquier color Lo que me enseñaron mis papas, cuentos de hadas, poco más No era la tintería Me demostraste la verdad Lo que me das me gusta más Pienso todo el día en acariciar el tour de cuerpo hasta llegar al reino que ya conocemos Despertaste en mi todo el calor y aquello que se llamamos Quiero comer toda tu vida Contigo todo es muy casual Aventureros sin igual Pienso todo el día en la caricia azul de cuerpo Hasta llegar al reino que ya conocemos Despertaste en mi todo el calor y aquello que se llamamos Quiero comer toda tu vida Contigo todo es muy casual Aventureros sin igual Aventureros sin igual Aventureros sin igual Muchas gracias ¿Estáis bien? ¡Aventureros sin igual! ¡Aventureros sin igual! ¡Aventureros sin igual! ¡Aventureros sin igual!